El CIS, el CNI, los tribunales, le da igual, son amorales. Entonces, que este partido que le están llamando la atención continuamente ahora desde Europa, de que qué narices está haciendo con el dinero que han mandado, ¿dónde están los fondos europeos? ¿dónde está el apoyo a la empresa? El apoyo, decías tú, a los ganaderos, a los agricultores, a los autónomos, que nos engaña con las cifras del paro, que nos quiere engañar con las cifras del PIB, que se quiere inventar un PIB diario, yo qué sé qué ha dicho. El otro que nos miente con los años del cálculo de la pensión, que un día dice que él no ha dicho eso, pero le ha prometido a Europa a los 35 años, que eso les quiero decir, vayan haciendo cuentas, porque eso es una caída de la pensión, no te digo ya si es toda la vida laboral. O sea, unos mentirosos patológicos que gobiernan a base de mentirnos, de engañarnos, no sabemos lo que hacen, meten cosas en las leyes que no tienen nada que ver. O sea, y esto es claro, oírles decir estas cosas de que viene la derecha, que luego al final son los que tienen que poner orden en el desastre que dejan, que lo pueden hacer mejor o peor, pero que lo intentan hacerlo mejor, gestionar mejor, que dan lecciones de gestión. El otro día la vicepresidenta dándole lecciones a Hernández de Cos, al gobernador del Banco de España, que decía, usted no sabe distinguir entre un contrato y un empleo. O sea, pero una tía que dice, pero ¿qué me está contando? A Feijó, usted me da miedo, usted no sé yo si está preparado para gobernar, una persona que ha gobernado 13 años en una comunidad autónoma como Galicia, que ha gestionado correos, que por cierto, ahora está en pseudoquiebra. Cuando estaba Feijó dirigiendo correos, no estaba en pseudoquiebra. O sea, y todo así, entonces es que de verdad es de una amoralidad ya, porque ya no es que si es un psicópata, que si deja de ser, que si es un tío, que tal. No, no, son amorales, amorales, de verdad. Juan de Dios Ávila, ¿cómo estás? Muy buenas noches.